Bueno amigos, Cristiano está a 9 goles de los 900 goles ya en su carrera Y desafortunadamente amigos, el próximo partido es contra el Aljilal El día de hoy vimos un Al Nacer contra el Alokdut Un partido contra un equipo que está prácticamente en puestos de descenso después de este partido Y la verdad amigos, tenemos que decirlo, fue un partido bastante malo O sea, la verdad es que sí que me la pasé bastante aburrido en el partido Porque el Al Nacer desafortunadamente empezó ganando muy rápido en el mismo Y ya se vinieron para abajo, o sea, es desafortunadamente lamentable Que si vemos las estadísticas del propio partido Simplemente las stats de Cristiano, o sea, nos damos cuenta que Cristiano el día de hoy Hizo 4 remates, 2 fueron fuera, 1 fue a puerta, 2 disparos al poste Entonces, realmente es que ni siquiera vimos a Cristiano intentar hacer un regate el día de hoy Porque el Al Nacer después de los 2 goles es que se vino abajo O sea, el Al Nacer dejó de estar peleando el partido Ya no vimos a este Al Nacer siguiendo con la misma intensidad Aunque si bien es cierto, creo que el partido de Mané fue algo más rescatable De todas formas, los jugadores que son de Arabia es que tienen un nivel más bajo O sea, eso ya lo sabemos, es evidente Pero pues sí que nos dimos cuenta que algunas jugadas se desaprovecharon un poco más Porque realmente pues, Otavio marca diferencias Incluso Mané, aunque no juegue tan bien, es que sigue siendo mejor que esa clase de jugadores Entonces, sí que por ejemplo, Mané hoy generó una gran ocasión Pero las fallaron mucho Y al final Brozovic te termina metiendo dos golazos Es el mejor del partido del día de hoy Pero pues tristemente, o sea, este partido ya es un tanto irrelevante Porque la liga ya está ganada por el Al Jilal Aún no es oficial, pero el Al Jilal la va a terminar ganando Y desafortunadamente, pareciera que lo que quieren es que la gane en frente de este Al Nacer Así que lo que aún me preocupa es lo que vaya a pasar el próximo partido Porque es que en el próximo partido del Al Jilal es justamente contra el Al Nacer El día 17, el próximo viernes O sea, de este viernes al otro Así que si piensan que es casualidad Yo la verdad no creo que sea casualidad Nuevamente van a tratar de hacer que Cristiano Ronaldo esté ahí Lo que hemos comentado, o sea, por lo que les digo que ya la Liga de Arabia Pues sí que le perdió un poco de interés Porque de verdad es que pareciera que eso es lo que buscan O sea, como Sara Cristiano para llamar la atención con el Al Jilal Pero negativamente, ¿me entienden? O sea, el próximo partido no sé si van a buscar decir ahí en frente de Cristiano Somos campeones, celebrar ahí, tener la cara de Cristiano con desesperación Porque incluso tú ves este partido el día de hoy Y me preocupa que el Al Nacer vaya a jugar similar a esto Yo espero que repita el 11 que vimos cuando expulsaron a Cristiano Porque realmente me parece que es el mejor partido Que se ha jugado después de aquella final que se ganó Pero pues ustedes pueden ver aquí Que en el parado del Al Nacer pues Podemos darnos cuenta que Ahmed, Ayman Queda un poco entre los centrales Tenemos a Laporte para la izquierda Después tenemos a Lamry Y tenemos a los laterales O sea, es una especie de línea de 3 Un 3-5-2 por así decirlo Y yo sinceramente sentí que el Al Nacer hoy Dejó opciones para que el rival te hiciera goles O sea, al final de cuentas un golazo de Brozovic Es el que te salva el partido Y sí, entiendo que el día de hoy vimos un Al Nacer Que estaba bastante confiado Que no hizo un gran partido Y seguramente fue por eso Porque ya no tiene nada que pelear Y si nosotros sabemos que el rival es uno que va a descender Pues evidentemente ellos lo sabían Ya iban ganando 2-0 No se tomaron tan en serio este partido Es algo triste Pero pues es así Pudimos haber visto más goles de Cristiano Y todo eso Pero el Al Nacer después de los dos goles Fue muy pobre O sea, ya les mostré El Cristiano son cuatro remates en el partido Ustedes pueden ver aquí el mapa de calor Todo y los tiros como fueron De cabeza, izquierda Realmente este partido no estuvo bueno O sea, es de esos partidos en Arabia Que sí puedo decir Este partido sí que es de bajo nivel Por así decirlo Pero pues ni mayor preocupación amigos Va a ser cómo se va a jugar ese partido Contra el Al Gilal Que si bien es cierto Es que el Al Nacer ya no pelea nada Y que el campeonato del Al Gilal Es inevitable Pues sí que puede ser una nueva burla más Para Cristiano Y sobre todo Antes de la final de la Copa del Rey Que también falta eso Así que esperemos Que el bicho pueda llegar a ese partido Bastante bien Ya sabemos que Cristiano A diferencia de Benzema No se va a esconder O va a decir que está lesionado O algo así Tocará dar la cara en un partido Pues que va a ser complicado Y que yo creo que Aunque el Al Gilal tenga bajas Y lo que sea va a ganar ese partido Contra el Al Nacer O sea creo que es lo más normal Sea como sea que salga Incluso Luis Castro Ahora sí que me temo Que pueda haber una goleada Del Al Gilal Sin embargo les soy sincero O sea Ustedes saben que yo les comento esto Porque en el fondo Quisiera que Cristiano se vaya Pero yo soy Completamente consciente De que Cristiano Lo más probable es que se quede Ya hicimos un video hablando De que Incluso se habla de renovar A Cristiano ya En estos momentos Pero a mí lo que me preocupa Es que al final de cuentas Podemos hablar De fichajes Podemos hablar de un Cristiano acá De que el otro día Metió un hat-trick Y todo esto Pero no sirve de nada Cuando al final Al Al Gilal Le pueden regalar cosas Y no estoy diciendo Que ya le regalen El partido que sigue Sino que Sí que llama mucho la atención Como pareciera preparado Para que el Al Gilal Gane la liga Justamente en contra Del Al Nacer Y de Cristiano Ronaldo Y yo personalmente Me voy preparando Para el peor de los escenarios Ojalá me equivoque Ojalá nos demos cuenta Que realmente en Arabia Hay una competencia Equilibrada para ambos equipos Pero con lo que hemos visto En esta temporada Es que realmente No pareciera que Quieren que gane Cualquier equipo Esto pareciera que es Buscar hacer ganar Al Al Gilal Y ya no solamente eso Burlarse incluso De Cristiano Para hacerlo aún más llamativo Así que pues Ustedes digan amigos Ustedes que piensan De este próximo partido Yo aquí les pongo Este once Creo que podría ser La mejor opción Para este Al Nacer Con Luis Castro Y vamos a ver también Si Luis Castro continúa O sea realmente Creo que esta medida De pensar en que Cristiano Se vaya Es una medida también Para que el propio Al Nacer Haga buenos fichajes Si es que los va a hacer Y que no se desaproveche A Cristiano O sea porque realmente Pues quisiéramos ver A Cristiano En partidos Donde se pueda jugar mejor Pero al final de cuentas Es una decepción nuevamente Ver como con Luis Castro Este equipo No juega como nos gustaría Y yo creo que Cuando puedes golear A un rival Pues independientemente De si vas a ganar O no el título No me gusta ver esto O sea no me gusta Ver un Al Nacer Que se confía Y que después De sorpresa Le remontan Y peor aún Que es una pésima señal Porque sabemos que Ni siquiera es porque Sean tan dominantes O algo así Es que realmente Tienen debilidades En defensa Gigantescas Y que pueden quedar Expuestas contra el Al Jilal O sea ni siquiera hace falta Que roben el partido Directamente Porque si el Al Nacer Juega como lo hizo hoy Es que es un equipo Bastante ganable O sea lo normal Sea que el Al Jilal No solamente te gane el partido Sino que te meta Una goleada Pero bueno Al final de cuentas Lo mejor del día de hoy Es que al menos Cristiano metió un gol Que se gana el partido Y que está pues ya prácticamente Muy cerca De los 900 goles Le faltan simplemente 9 goles Así que ustedes Ahora díganme ¿Creen que en el próximo partido Veamos a Cristiano Marcar? Y si es que marca a Cristiano Al menos Otros dos hat-tricks Que la verdad Con el partido Hoy lo veo bastante complicado Pues sí que me empiezo a creer Que a lo mejor Lo consigue en la pretemporada Con Portugal Recuerden nuevamente Que los partidos amistosos De Portugal Sí que van a contar Pero si el día de hoy Que se enfrentaron a un rival Que no era la gran cosa Tampoco le echaron muchas ganas Y Cristiano apenas Y tuvo oportunidades Pues tampoco me sorprendería Que terminemos Estos próximos partidos Hasta la Eurocopa Sin ver a Cristiano Llegando a los 900 goles Y que como muchos querían Estos 900 lleguen Hasta la Eurocopa Porque por más de que Le falten 7 partidos Es que al final de cuentas Ya sabemos cómo es el Alnacer Ya sabemos cómo son Los partidos contra el Algilal Y ya sabemos cómo es La selección portuguesa O sea Y en otros partidos Que han tenido Cuando está Cristiano Es que hasta incluso ahí Podrían golear Y no lo hacen Pero bueno En la selección portuguesa Hablaremos más adelante Conforme se acerquen Estos partidos amistosos Vamos a ver Qué tal está Portugal Y pues eso amigos Ustedes comentenme acá abajo Cuando creen que el bicho Alcanza los 900 goles Y si a ustedes También les preocupa Bastante este partido Que sigue contra el Algilal Aparte de esto Pues ustedes Coméntenme acá abajo Cuál sea su once Para ese partido Y recuerden también Descargar la app De SofaScore Es completamente gratis Y está demasiado completa También pueden apoyar El canal Porque me dan Una pequeña comisión Así que acá abajo En la descripción Está el link Y pues nada Voy a estarlos leyendo Recuerden seguirme En Instagram y Twitter No olviden compartirlo Y suscribirse Porque nos vemos En el próximo video ¡Sí!